Siete cosas que necesitas saber para tocar la canción de Fiesta en el Encierto de Montesanto La primera cosa que necesitas saber es saber subir con intensidad Subir con las manos en semicorchea y el bombo en negras Se escucharía así Y también subir en corcheas manteniendo en negras el bombo Y también subir en corchea incluyendo el bombo Lo primero sería dar cuatro golpes en la caja Derecha, izquierda, derecha, izquierda Y del primer golpe de la mano derecha añadir el bombo Y eso lo estamos repitiendo Eso sería subir en semicorcheas con las manos y el bombo en negras O sea, por cada golpe del bombo, cuatro golpes en la caja Y en corchea es distinto Por cada golpe del bombo, dos golpes Como es más lento lo puede hacer solo con una mano Y ya que le queda libre la otra mano Solo hágalo en el platillo Y el último ya sabes, solo sería seguir también con el bombo Los mismos golpes Practiquemos estas tres maneras de subir un poco más lento ¡Pela fue! La segunda cosa que necesitas aprender es algo súper mega fácil Simplemente es el ritmo rock Para los que siguen el canal de Viaje a Tiempo Me imagino que ya se lo saben, ¿verdad? Y para los que son nuevos simplemente es un golfe en el bombo con el hi-hat al mismo tiempo Y después, bombo, caja, hi-hat al mismo tiempo Y eso es todo En vez de la hi-hat lo puedes hacer en el platillo, ¿verdad? Se escuchará algo así La tercera cosa que necesitas aprender es un juego de tomos que hacen el verso Se escucha así Después del juego de tomos se sube Pero eso ya lo vimos Lo importante es el juego de tomos Y más lento es así Última vez es un poco más lento Con este pila le cuento para que lo practiquemos juntos Un, dos, tres, cuatro Lo cuarto que necesitas aprender es el ritmo polka que se hace en el coro Y nuevamente los que siguen este canal de Viaje a Tiempo ya se lo saben Pero para los que no saben simplemente es el bombo y después caja y hi-hat Ya sabe, en vez de la hi-hat lo puedo hacer en el patio La quinta cosa que necesitas aprender es un ritmo que hace en el puente Se escucha algo así Y después del ritmo se sube Que ya lo vimos El ritmo del puente un poco más lento Pila fue Un, dos, tres, cuatro Bombos con plantillos van exactamente igual al mismo tiempo Una vez más un poco más lento Vamos pues, pilas Un, dos, tres Vamos Para la sexta cosa le quiero enseñar un redoble para entrar al coro Ese redoble se escucha así El redoble en sí es un golpe en el bombo y después caja y platillo Después de eso un golpe en el bombo, siguiente tom, siguiente tom Después de eso repetimos el bombo con la caja y platillo Y repetimos lo mismo otra vez, bombo, tomo uno, tomo dos Y otra vez bombo, caja y platillo Y por último dos golpes en la caja para finalizar Y de ahí caemos al ritmo Ahora todo el redoble por golpes Ok, practiquémonos desde que vamos subiendo Y vamos a hacerlo lento, no se preocupe Una vez más un poquito más lento por si no entendió No se preocupe Y la séptima cosa que le quiero enseñar simplemente son los cierres finales Ahí me dio un comentario que quería ver los cierres finales Así que hay que se vaya entonces Golpe en el bombo y platillo Dos golpes en la caja y el tom Y lo repetimos otra vez Ok, ahora vamos a practicar estas siete cosas Tal vez en el mismo orden pero vamos a ver que nos sale Aquí le voy a poner las partes que vamos a hacer en este momento para que no se pierda Así que le cuento y esté muy pendiente, muy atento a lo que vamos a hacer Empezamos con el bombo y después lo subimos Así que vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video. 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 Porque he estado bastante ocupado. Y unos días me he enfermado. Otros días estoy sano. Otros días me he enfermo. Y así estaba todo estos días. Pero creo que ya estamos bien. Así que... ¿Qué otros covers y qué otros tutoriales hacemos? Esto lo descubriremos en el siguiente programa. En el mismo canal. Y a la misma hora. Algo así de siguiente. Nos vemos. Nos vemos.